No quiero que solo palabras queden nuestro amor Que lo que nos prometemos siga surgiendo del corazón Todo lo bello y lo más lindo es que alzame una nueva ilusión Crecer como una semilla germinando en mi bello de amor Ay que solo tú has cautivado con esa mirada tan linda Y escucharte en tus labios quisiera oír tus palabras sinceras decir Que lo nuestro no será en vano que durará hoy siempre y mañana Tan solo porque yo te amo